A quién le importa Si fue el destino o simple casualidad Si esto es un sueño no quiero despertar De esos momentos que solo una vez se dan Comenzó como un juego y rompimos el hielo Una igual que tú, no hay, sin duda ya no hay, no hay Comenzó como un juego y rompimos el hielo Una igual que tú, no hay, sin duda ya no hay, no hay Comenzó como un juego y rompimos el hielo Y si tuviera un deseo te pediría Si te mudaste este mundo te seguiría Igual que como tú no hay No hay nada igual Come yo con un juego Y rompimos el hielo No hay nada igual que tú no hay Sin duda ya no hay No hay nada igual que tú no hay Sin duda ya no hay No hay No hay nada igual que tú 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 no hay Gracias por ver el video.